Bienvenidos, continuamos con la semana final de Attack on Titan, se ha revelado el diseño para la última portada de la Besatsu Shonen Magazine que contiene el capítulo 139 que finalizará la obra comenzada por Hajime Isayama y pulida a lo largo de 11 años y 7 meses. Con motivo de respetar su trabajo hemos implementado el pacto de renuncia a los spoilers, esperando disfrutar e invitarte a disfrutar más intensamente esta memoria final como se ha titulado y seguido a lo largo de estos días. En este video abordaremos las preguntas más curiosas de la revista Answers con dudas, misterios y detalles que quizás hayan quedado sueltos antes de finalizar. Estas son las primeras 40 cosas que no sabías de Attack on Titan, recompilando de la sesión de preguntas y respuestas de la Besatsu Shonen Magazine de 2013 al 2016. 1. ¿Hizo alguna petición especial para la emisión del anime televisivo? 2. Muchas y de todo tipo. Como pedirles que dibujaran a Eren para que luciera más demacrado. Tensura Araki, el director, también hizo varias propuestas. Por ejemplo, en el episodio 2 golpean a Eren. Esa escena no aparece en el manga. 2. ¿Has soñado que habla con algún personaje de Shingeki no Kyojin en un sueño? 3. ¿Hora que lo mencionas? La verdad, no. Pero me encantaría. Lo que sí he soñado es que estoy en un campo de batalla como el de la película Salvando al Soldado Ryan, pero ninguna bala me da. Como si fuera un juego en modo fácil. 3. En el tomo 5, cuando Mike olfatea a Eren, ¿qué pensó en ese momento? Mike pensó, yo lo supero. 4. ¿Cuál es la comida favorita de Sasha y del capitán Levi? Sasha está completamente loca por la carne, mientras que el té negro es la bebida favorita de Levi. 5. ¿Eren tiene un sentido artístico para la música o la pintura? Es del tipo que se expresa mediante su cuerpo. 6. ¿Erwin está casado? No, y no lo está porque no sabe cuándo puede morir. 7. ¿De qué color era el cabello del comandante Pixis? Quedó calvo hace tanto que ya nadie lo recuerda. 8. ¿Los miembros del cuerpo de exploración saben nadar? ¿Están preparados para una batalla sobre el agua? No esperan ninguna batalla acuática, pero saben lo necesario de nadar. 9. En el capítulo 47, Bertolt menciona que Emir devoró a Beric, pero más adelante aparece en el tomo 12 como Marcel. 10. ¿Por qué el cambio? Oh, a veces pienso en otras cosas. El nombre correcto es Marcel. 10. ¿Desde cuándo mi casa tiene un abdomen tan marcado? Se fue marcando gradualmente desde que estaba en las tierras rehabilitadas. 11. ¿Pixis y Kits tienen esposas? Ambos están casados e incluso tienen hijos. 12. ¿Cuál es el apodo de Erwin cuando niño? 13. En el capítulo 55, lleva un malicioso a Erwin. ¿Siempre ha ideado venganzas maliciosas desde que le molestaban cuando era niño? Parece que tiene sus pensamientos desde que rondaba a los 8 años, pero no, no suele llevarlos a cabo. 14. En el volumen 6, Jan se preocupa por un caballo que no regresa. ¿Es porque eran semejantes? 15. ¿Efectivamente, ambos estaban desesperados por sobrevivir? 15. Si Shingeki no Kyojin y Momoiro Clover Z estuvieran emitiendo a la misma hora en la tele, ¿a cuál vería? ¡A Momoiro Clover Z! 16. Respecto a Armin y Nifa, ellos mismos o las personas a su alrededor han notado que se parecen. Lo mencionan bastante seguido, pero estoy seguro de que ambos lo saben. 17. ¿Qué tan mala es la vista de Hanji-san? Tanto de que, si se quita los lentes, no puede distinguir entre Rainer y Jan. 18. Me gusta mucho el titán femenino, quien entreno para tener una constitución corporal similar. ¿Podría decirme las medidas? 18. Busto 860. Cintura 660. Cadera 860. 19. ¿Eren prefiere lo dulce o lo picante? Lo dulce. 20. ¿Armin ha considerado cortarse el pelo alguna vez? Tiene el mismo peinado desde que tiene memoria. 21. ¿Con qué chica del cuerpo de exploración se lleva mejor mi casa? Con Armin. 22. Mike huele muchas cosas a lo largo de la serie, pero ¿a qué huelen los titanes? Un olor peculiar a balneario. 23. ¿El capitán Levi ayuda a preparar la comida? Muere de ganas de ayudar a recoger después de comer. 25. ¿Quiénes son los más populares entre el sexo puesto dentro del cuerpo de cadete 104? Rainer y Crystal. 25. ¿Parece que Hange se quita los lentes cuando se enoja? ¿Lo hace por algún motivo especial? Cuando los tiene puestos, es como si viera el mundo a través de un filtro. Cuando se los quita, se vuelve más sensible. 26. ¿Algún personaje habla dormido con frecuencia? Ani. Cuando sueña que patea los postes de madera, es común que exclame ¡SUUUUUUUUUUUUU! De entre todas las personas que Mike olfateó, ¿cuál olía mejor? La nava. Con un olor ligeramente frutal. 28. ¿Cómo era Hange cuando formó parte del cuerpo de cadetes? No figuraba entre los primeros lugares e incluso todos la veían como algo incluso más raro. 29. ¿Cuál es la herramienta favorita de Levi? Para él, la escoba es la herramienta más confiable. 30. ¿Erwin utiliza cera o gel para peinarse? Sí, utiliza productos para el cabello. Tiene cierta obsesión. ¿Por qué a Ani le gustan tanto las ciudaderas con capucha? Porque puede ponerse la capucha para esconder su cabeza y pretender que está sola. 32. ¿De dónde viene la idea para el equipo de maniobras tridimensionales? Me gusta la idea de crear armas a raíz de lo que parece chatarra. ¿Cómo sucede en el juego de Mega Man Legends? De ahí salió la idea. 33. ¿Jan se ha dejado crecer el cabello por algún motivo especial? Lo hace porque sigue creyendo en su potencial. 34. ¿Quiénes obtuvieron las mejores calificaciones entre las clases teóricas durante su formación como cadetes? Army, Marco, Jan, Reiner e Emil. ¿Por qué el Capitán Levi utiliza un pañuelo en el cuello? Para transmitir una sensación estilo Watchmen. 36. ¿Con quién se lleva mejor Hanji en el cuerpo de exploración? Con Levi, o al menos eso cree. 37. ¿Cómo se llama el titán al que salvó Hanji en un adelanto falso? Lo nombró Junichi después de que falleció. 38. ¿Alguna vez ha perdido el apetito al dibujar a los titanes devurando humanos? Puedo comer sin problemas, aunque no puedo hacerlo después de ver la película The Green Inferno. 39. ¿Cuando Eren, o alguien que pueda transformarse, emerge del cuerpo al titán, qué tan elevada es su temperatura? 40. ¿Quién le afeita la cabeza a Connie? Es muy exigente, así que lo hace él mismo. Gracias por llegar al final de este video. Son más preguntas y respuestas, pero compilé las que me parecieron más curiosas entre el 2013 y el 2016. Gracias por llegar al final de este video. Por favor, voy a estar armando un intro especial, o sea, el que ya uso, con las voces de Shinso Bo Sasageyo. Por favor, canta el coro de Sasageyo, Sasageyo, Shinso Bo Sasageyo. Al principio de la temporada final, algunos me mandaron sus audios, ya los estoy compilando, pero aún me gustaría hacer una especie de opening o intro especial utilizando solo ese coro de Sasageyo, Sasageyo, Shinso Bo Sasageyo. Traten de coordinarlo y mándenmelo al correo hakashijatakeblogs.gmail.com para utilizarlo en el intro del final. Por lo que tienen una pequeña tarea y para todos aquellos que se pregunten qué se pueden ganar, pues como hemos estado explicando, vamos a enviar unos pósters como el que tengo aquí atrás. Unos pósters como el que tengo aquí atrás y una playera de Attack on Titan. Por lo tanto, estén pendientes y envíenlo al correo. Gracias. Gracias.